¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Con la presentación de sus precandidatos para las elecciones regionales y municipales La fiesta partidaria fue a todo dar Tanto que hasta el propio Juan Sotomayor García, actor alcalde del Callao Y líder de este partido político, se animó a bailar con inusitada alegría En esta actividad partidaria de Vamos Perú Se presentó al virtual candidato a la presidencia regional de Ancas, Jaime Montalvo ¡Nosotros tenemos que abrir una puerta al futuro! ¡Oiganlo todos! ¡Llegó la hora del futuro! ¡Llegó la hora de Ancas! ¡No es la hora de la costa ni de la sierra! ¡Es la hora de la región! ¡Es la hora de todo Ancas! Luego también los precandidatos a Guaraza Independencia Se dirigieron a sus partidarios Manifestando las motivaciones de su inclusión a la política partidaria Ustedes el día 5 de octubre cuando vayan a las urnas Vean por quién van a elegir Su voto debe ser cívico y su voto debe ser con conciencia electoral No les garantizamos tal vez una campaña con absoluta solvencia económica Con cosas materiales Pero lo que les garantizamos es un buen gobierno de transparencia Vamos a empezar con una transformación de la gestión pública ¿Creen que nos preparamos para que nos utilicen? ¿Creen que estudiamos y somos profesionales para servirlos? Pues se equivocan Nos hemos formado y piensen en sus hijos Y piensen en Andrés Garay Basta de que el dinero enriquezca a las empresas constructoras tras constructoras Y que no llegue ni un centavo en nosotros Ahora esto va a cambiar Lo que ustedes hacen en la casa Lo que ustedes hacen en la chacra y en la universidad Va a ser recompensado desde un distrito de independencia Que va a cambiar el enfoque y que va a llevar el dinero absolutamente a todos los bolsillos de ustedes Así, en medio de un ambiente festivo Vamos Perú La novísima agrupación política se puso en vitrina Presentando a sus futuros candidatos Contento porque he podido hablar con los jóvenes Contento porque he visto realización y cariño a Guadal Perú Contento porque realmente vamos a ganar Con sacrificio, pero con justicia Música Música ¡Gracias!